A ver, lo que recibimos por finalización de temporada. Vale, no está mal. Pero no uso mochilas. Bueno. Ya recibimos todo. Aceptamos y eliminamos todo. Ahora agarra de clanes. Bien. ¿Y qué iba a hacer? Ah, esto, boludo, mira. A ver, vamos a ver. Eventos. Me dio 100 por esto. Alcanza el estado. ¿Ven? Alcanza el estado en partida de la serie igualada. No sé qué onda. Me dio 200. Y ya tenemos acá los 1000 tickets para duplicar ahora. A ver qué pasa. Vamos a duplicarlo. Día 1. Ah, me dio 100. A ver. Pero cómo, cómo, no entendí. ¿Me los dio? No me los dio. ¿Duplicar ahora? Ahí está. Ah, tenés 10 días y te da 100 por día. O sea, te da 1000. Te los duplicas. Vale. Debías tener de gastármelos. Pero bueno, era para eso y para ver cómo funcionaba. O sea que... Nos vamos. Acá se acaba el video. Adiós. Adiós. Adiós.